¿Sola vos? Sí. ¿Y el papá de Isa? El papá de Isa tiene un papá, claramente. Pero que está a menos tiempo. Pero sí, Isa vive 24-7 conmigo y cada 10, 15 días se va a ponerle el sábado, si lo logramos, a un domingo. A quedarse ahí. Lo ama su papá y él la ama a ella. Y le gusta estar ahí. Sí, sí. El tiempo que está le gusta estar ahí. Pero bueno, ser buen padre no tiene que ver con solamente pasar una cuota. Cosa que yo no recibo hace años. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y pero si es legal? Sí. ¿Lo peleaste y no lo lograste? No, no pelé nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo querés? Por un montón de motivos personales que no... Pero te cuesta la guita vos. Sí, claro. Yo me rendí. Y no es un buen ejemplo para las mujeres, claramente, lo que estoy diciendo. A veces uno lucha o intenta luchar por algo y siempre hay algo que lo para, ¿no? Y cuando uno como adulto empieza estos procesos tendría que dejar a los hijos de lado, pero no siempre se deja a los hijos de lado. ¿Y no crees? No se pudo. Entonces, estoy preservando a mi hija desde lo emocional. ¿Sí? Sí. Mientras yo pueda hacer el sostén de mi hija, que creo que lo voy a hacer siempre, porque no se me cae un anillo para ir a laburar de cualquier cosa, porque toda mi vida laburé de un montón de cosas. Y se hace su terapia, ella va, cuenta sus cosas y es el papá que te tocó. Lo importante es que él la ama y ella lo ama a él. Hay un montón de otras fallas que, como decís, es lo justo. Sí. No está. No está. ¿Qué tema incómodo para una madre que prefiere preservar a su hija y hacerlo público a la vez? ¿Esto tiene una repercusión? Obvio. Por lo menos lo hace público, ¿no? Porque hay muchas que seguramente se callan por el hijo también. Digo, para que el hijo no tenga que tener la vergüenza social de tener que enfrentar que su papá no se hace cargo, porque hacerse cargo también tiene que ver con el afecto. Recién decían, ser papá no tiene que ver solamente con la cuota, ni tiene que ver tampoco con sacarte los domingos. Ser papá tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con hacerte cargo de que haga los deberes, con hacerte cargo de estar cuando está enfermo y con fiebre, que es un plomo quedarse, con despertarse porque el chico tiene, qué sé yo, vómitos a la noche. Tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con pileta y cancha nada más, que es lo que hacen muchos papás. Y la cuota, sí, claramente es algo que les duele. Estoy hablando, hablemos por ahí de... Generalizando. ...conviviente, claro, porque si no es como antipático hablar de hombres y mujeres, lo que pasa es que realmente la conviviente suele ser la mamá. Claro, sí. Pero bueno, también puede ocurrir del otro lado, ¿no? Y las mujeres también suelen hacer otro tipo de cosas y es como medio de manual que el papá no paga la cuota y la mujer en represalia lo que hace es que no deja ver al chico. Claro. Claro. La verdad es que lo ponen al chico de rehén, al niño, niña o adolescente de rehén y no nos damos cuenta que eso trae cola porque eso lo cobran los chicos el día de mañana. Fue muy valiente. Yo vi la nota de Amalia. Yo muchas veces estoy en las antípodas de Granata en muchas cosas, pero la verdad que la felicito y me sacó el sombrero. Es muy triste. Como consejo, yo creo que hay que apoyarse en el abogado o la abogada porque, claro, las mamás se cansan de pedir siempre. Pero no tendría que haber un camino mejor para menos. No hay algo que les haya en el camino. Y no se trata ni de mujeres ni de hombres. Imagino que cuando una pareja no funciona emocionalmente, no están preparados para ser tan sabios de decir, preservemos a nuestros hijos. Entonces, tratamos de todo señalar y lo vemos de afuera, no lo estamos viviendo. Seguramente ese momento es difícil. Pero si vos te apoyás en la justicia y la justicia te resuelve de alguna manera sacarlo emocional y dices, vos tenés que pagar esto. Pero no pasa. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que la justicia te dé una cuota que encima con la inflación que hay te la da? Te la da la cuota. 60 mil pesos con toda Amalia que le pasa el obro. De poco, 30 mil. Ridículo y vergonzante. Ridículo y vergonzante por parte de la justicia. Yo lo hablé con el ministro Cuneo de esto. La verdad que tuve la oportunidad porque tengo una amistad con él. Y Mariano anotó cosas que son prácticas y me parece que todos tenemos que aportar ideas. ¿Qué sé yo? Yo desde mí dije, me parece que sería útil el veraz. ¿Vieron cuando uno compra una plancha y si vos no pagás la plancha, después no podés comprar nada más? O que te frenen en algo. El señor Fabiani, que es la expareja de Granata, el jueves dirige el partido más visible del fútbol argentino, Deportivo Riestra con River. Nosotros como sociedad, si yo voy a la cancha y lo veo, yo digo, che, ¿por qué no me pagás a tu hija? Exacto. Nosotros tenemos un rol como... Nosotros deberíamos hacer eso. La justicia debería apretarle a las que no tienen. Pero la justicia no lo hace. Yo quiero hacer una pregunta, porque Amalia dijo como que Fabiani pagaba el mínimo como para no tener problemas. ¿Cómo es eso? Bueno, porque en realidad lo que la justicia evalúa es si vos no pagaste tres cuotas consecutivas o cinco con periodos de baches en el medio. Entonces ahí te pueden embargar. Pero, por ejemplo, vamos a tener un número X. A mí me dicen, bueno, vos tenés que pagar 100. Yo soy el papá. No, en vez de 100 te pago 20. Con ese mínimo ya no me... Hay que ver qué es lo que vos tenés blanqueado. No incumplís, porque lo que te dices es que tienen que ser tres meses consecutivos de no pago. O tenés la voluntad de pago que te calcula. Quiero volver a ver la nota de la Chepi, porque a mí me genera... Obviamente ella hace lo que puede y la entiendo como madre que está tratando de cuidar las palabras para que a la hija esto no le afecte. Pero a la vez es su historia, porque ella como mamá está sola. Quiero volver a escucharla. Sobre todo porque ella dice, es un buen papá, pero no pasa la cuota. No es un buen papá. Bueno, bueno, pero lo dice la Chepi. ¿Sos sola vos? Sí. ¿Y el papá de Isa? El papá de Isa tiene un papá, claramente. Pero que está a menos tiempo. Pero sí, Isa vive 24-7 conmigo y cada 10, 15 días se va a ponerle el sábado, si lo logramos, a un domingo. A quedarse ahí. Lo ama su papá y él la ama a ella. Le gusta estar ahí. Sí, sí. El tiempo que está le gusta estar ahí. Pero, bueno, ser buen padre no tiene que ver con solamente pasar una cuota, cosa que yo no recibo hace años. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y si es legal? Sí. ¿Lo peleaste y no lo lograste? No, no pelé nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo querés? Por un montón de motivos personales que no... Pero te cuesta la guita vos. Sí, claro. Yo me rendí, y no es un buen ejemplo para las mujeres claramente lo que estoy diciendo. A veces uno lucha o intenta luchar por algo y siempre hay algo que lo para, ¿no? Y cuando uno como adulto empieza estos procesos, tendría que dejar a los hijos de lado. Pero no siempre se deja a los hijos de lado. ¿Y no querés? No se pudo. Entonces, estoy preservando a mi hija desde lo emocional. ¿Sí? Sí. Mientras yo pueda hacer el sostén de mi hija, que creo que lo voy a hacer siempre, porque no se me cae un anillo para ir a laburar de cualquier cosa, porque toda mi vida laburé de un montón de cosas. Y se hace su terapia, ella va, cuenta sus cosas y es el papá que te tocó. Lo importante es que él la ama y ella lo ama a él. Hay un montón de otras fallas que, como decís, es lo justo. Sí. No está. No está. No está. A ver, primero quiero salvar una cosa. El Pollo trabajó con Chepi, con lo cual él sabe muy bien la interna. Sí, él ha jugado de la hoca, me acuerdo. Sabe muy bien ese papá ausente. Discúlpenme, yo para mí sostengo que un papá que ve cada 15 días, no desconozco el caso particular, no hablo de este, hablo en general, de los papás que aparecen de vez en cuando y de vez en cuando te saco un rato a un cine y no estoy con la cuota alimentaria. Perdónenme, el papá es, sea papá, mamá, no estoy hablando de géneros, no está, no está presente. La persona que se va de la casa. Y se tiene en cuenta que la persona que se va de la casa, se queda sin techo y sin la presencia de los hijos, y en este caso es un hombre, pero pienso, no sé, los hombres acá presentes, sos el que te vas del nido y que te vas el de los hijos y el que te vas del hogar. No, no, una cosa es que, no, vos te vas del techo, a ver, a mí yo no estoy pasando por esa situación ni la he pasado nunca, pero yo me iría del techo, no me puedo ir del corazón de mis hijos, te vas del techo, pero después, como dice Andrea, ¿cómo alguien puede vivir, seamos sinceros? No, no, esa es nuestra concepción de padre, pero pará, pero en mi concepción de padre, pero perdón, en la concepción de padre, yo no puedo ponerme a pensar que no voy a ver a mis hijos toda la semana. Bueno, pero yo tengo, mira, te doy un caso, tengo una persona amiga que le ha pasado como a mucho, con su familia, todo divino, se fue, formó otra familia, y se lo hicimos ver, porque los que no son sus hijos biológicos, que son sus hijos de su nueva pareja, pasaron tal vez a tener una importancia económica más importante que sus hijos biológicos. Entonces hay gente que se va de una casa, arma una nueva familia, con esa familia todo bien. No está mal, él no está mal. Sí, pero no te olvides de tu hijo biológico. Pero no dejes de cumplir con tu obligación.